y continuamos en mi parque tu casa y este es un segmento muy especial porque en este programa damos espacio a los emprendedores para que esos proyectos esas ideas salgan a flote y podamos conocer todo lo que hay detrás del emprendimiento pero hoy vamos a ir más allá vamos a aprender de marca de marketing mejor dicho de todo lo que puede desarrollar un emprendedor y nos acompaña una invitada muy especial ella es malena avalos diosa especialista en ventas y marketing y podríamos decir que también es una entrenadora de emprendedores malena bienvenida a mi parque cómo estás con pablo muchas gracias por esta invitación y me siento como en mi casa eso nos encanta porque aquí las puertas siempre abiertas y eso nos permite estar como más en confianza y ya que estamos en confianza pues malena normalmente uno da la hoja de vida del invitado y habla de él pero qué tal si tú nos cuentas quién es malena avalos bueno según mi mamá más preparada que un cumis pero hagamos un resumen ejecutivo soy una vendedora natural pero que se profesionalizó a lo largo de la vida y después de estudiar marketing y ventas a profundidad pues me encanta acompañar a los emprendedores porque son muy solitarios en su labor y fui una emprendedora desde que tengo uso de razón entonces estudié bacteriología como profesión muy curioso porque la gente nunca asocia la bacteriología con las ventas pero si tiene mucho que ver porque conocer el funcionamiento del cuerpo como el cerebro reacciona ante los estímulos me permite poder desarrollar los vendedores como completos o sea es un desarrollo integral no tenía nunca idea de eso muy bien malena y cuéntanos entonces para aquellos emprendedores aquellas personas que sea que ya comenzaron o que tienen esas ganas de materializar esos sueños que es lo que se debe tener en cuenta pues la primera habilidad de un emprendedor de un empresario porque me gusta que ellos tomen las riendas con mucha fuerza y mucho poder de su emprendimiento y se sientan empresarios y que visualicen ese negocio a futuro muy grande que aprendan de ventas porque de ventas porque vender es una habilidad de supervivencia si me remonto a mi historia pues vender me permitió tener una voz en mi entorno hoy poder impactar a muchas personas pero no sólo eso tener un reconocimiento entonces primero ventas segundo tener la capacidad o el apoyo de poder interactuar en lo que es la digitalización el marketing hoy es fundamental pero sobre todo el marketing digital y venimos de un año que sí o sí nos aceleró los próximos cinco o sea que estamos en un futuro es muy curioso porque tuvimos un año de receso en teoría pero finalmente la tecnología nos obligó a la digitalización y las personas que no tuvieron esa capacidad de estar presentes de ser visibles pues lastimosamente muchas murieron que es en el sentido de empresa y otras en la catapulta entonces ahí lo importante de estos pequeños puede tener la capacidad de comenzar a hacer presencia en las plataformas gratuitas quería hacer un paréntesis malena para nuestros clientes aprender sobre qué es realmente el marketing porque comúnmente lo confundimos como marketing es igual a vender realmente es lo mismo bueno digamos que sí pero no que sucede el marketing y te lo voy a hacer como con una comparación para que nunca lo olviden nuestros emprendedores que nos están viendo y el marketing es ese proceso de enamorar pero la venta es cuando ya tú le dices a la persona quiere ser mi novia o te quieres casar conmigo es equivocado llegar con una persona que no conoce solo porque te impacto de vista y decirle me quiero casar contigo pues tú que le dirías no te conozco entonces el marketing es ese camino en el que tú le llevas flores sabes que le gustan los chocolates y le envías unos chocolates le invitas a salir a bailar porque disfruta de eso y ya posterior a esa relación pues tú haces la venta en este caso que viene siendo lo mismo pues le pides que sea tu novia o tu esposa perfecto qué buen ejemplo porque permite que uno entienda un poco más lo que es este concepto y es enamorar es captar cautivar para luego ahí sí ya vender entonces tenemos malena que como emprendedor de uno empaparme las ventas así arriesgarme a vender hay personas que a veces como que le meten mucho corazón y hacen el hiper descuento el descuento el descuento porque te conozco porque es amigo o quienes a veces queremos adquirir los productos cometemos el error de decirle a ese emprendedor no tiene un descuento entonces no es aprender a sobreventas también aprender entonces de marketing la digitalización así es que otros elementos hay presencia en redes otra pues pienso que trabajar en sí mismos el emprendedor hoy pues tiene mucho afán de posicionar una marca pero se olvida de su marca personal y la gente le compra a la gente no a las marcas pues voy a hacer un paréntesis grande pues si hablamos de coca cola de apple pues son marcas que llevan muchos años de trayectoria que hoy ya tienen la confianza del audiente pero qué sucede con el emprendedor pequeño debe salir de demostrar que es el creador que es el de la idea y poder generar ese engagement con la audiencia para que ya a través de esa marca personal se llegue a la marca empresarial y cómo puedo yo fortalecer mi marca mejor dicho como emprendedor qué aspectos de obtener en cuenta para crear marca bueno cuáles son tus talentos que haces muy bien que que algo de lo que tú haces que la gente siempre diga no sé juan pablo es que siempre que me siento contigo es encantador hablar porque nunca se nos acaba el tema eso quiere decir que tú tienes un talento en la conversación entonces por qué no generar un espacio en el que tú hagas pautas conversando con invitados especiales desarrollando un tema resulta que tú eres un apasionado por la vida su aviación por ejemplo y tienes conocimientos de la aviación bueno empieza a desarrollar un blog mídete a la cámara tenemos mucho susto a veces de hacer un en vivo de hacer un pequeño vídeo y hoy tenemos herramientas valiosísimas por ejemplo los reels en instagram voy a comenzar a hablar de plataformas digitales gratuitas pero que tiene la capacidad de exposición a muchas personas que no llegarías por los métodos tradicionales o sea marca es mucho más que un nombre y un logo es es mi talento es lo que yo tengo para mostrar lo que me diferencia así es vámonos con un ejemplo grande steve jobs entonces él fue el gran creador de apple vale pero estoy seguro que si hoy él estuviera vivo y crear a una compañía que nada que ver con lo que tiene que ver con la tecnología el desarrollo de cómputo pues todos compraríamos porque sabemos que es un gran genio y lo mismo pasa con jeff bezos el gran creador de amazon hoy con grandes proyectos que tienen que ver con el tema internauta o en una cantidad de cosas muy especiales pero que la gente sigue confiando invirtiendo sólo porque es él de ahí lo importante de hacer énfasis en quién soy como emprendedor y posicionar mi marca personal muy bien malena cuáles son esas dificultades o paradigmas esquemas que los emprendedores te presentan a ti con los que tú dices no venga venga que si se puede quite esos esquemas y haga esto pues lo primero es el miedo a salir a la luz cantidad de emprendedores que acompaño son muy temerosos de poder tomarse una foto de hacer una historia en sus sitios cotidianos de poder compartir esas herramientas que le han servido para salir adelante o incluso sus fracasos porque de hecho se aprende de esas equivocaciones que bueno que los emprendedores nos dijeran esto que hice no funcionó evite hacerlo o les quiero contar esta experiencia o a partir de esto pude lograr porque es una manera de poder conectar con la audiencia de ver personas reales detrás de las marcas y la gente hoy está muy alejada de lo artificial quieren personas reales que compartan esas grandes ideas personas reales que compartan grandes ideas tomen nota tomemos nota porque todas estas frases todas estas cosas que nos está compartiendo malena son muy valiosas porque precisamente el miedo bloquea el miedo a veces ataca y se vuelve como ese principal obstáculo para uno salir adelante cuántos empresarios no arrancaron con ideas que al parecer eran como absurdas como que usted va a salir con eso y termina siendo ya grandes proyectos grandes proyectos grandes ideas cuando comenzaron las redes sociales pues poco se creía de estas herramientas y hoy nos encontramos una cantidad de personas que viven a partir de de hacer vídeos de hacer reír de contagiar con su día a día su cotidianidad y en teoría no venden un producto pero si están ofreciendo un servicio de entretenimiento a la audiencia eso hoy se valora entonces no tienes que convertirte en un payaso o hacer cursos de actuación simplemente preséntate tal y como eres y date esa oportunidad de estar en las redes que te proporcionan de manera gratuita la visibilidad que necesitas para posicionar tu emprendimiento manera porque es importante como emprendedor tener claro la marca y el marketing o sea cuál es la importancia de la marca del marketing en el emprendimiento evitar el dolor en el cliente hoy los clientes tienen más información que usted como dueño de empresa y quiero que esto no se le olvide y es muy importante y lo voy a repetir hoy el cliente tiene más información que los dueños de las marcas porque estamos informados porque tenemos un dispositivo móvil que cualquier información la podemos validar entonces muy importante conectar con la verdad con la veracidad si tú tienes un producto que es sintético no es de cuero no ofrezcas un producto de cuero porque no es la realidad lo que vas a crear es una audiencia con un disgusto y que pues no te va a recomendar qué sucede o cuál es la mayor garantía de publicidad y la publicidad que si se posiciona realmente es ese buen concepto por un buen servicio disposición pero sobre todo la verdad la verdad malena que te llevó a ti a formar otros emprendedores a apoyarlos para que salieran adelante la soledad del vendedor la soledad es el primer emprendimiento pues yo te comentaba atrás detrás de cámaras que desde los cuatro años pues vendo mi mamá fabricada tortas repostería mi mamá muy emprendedora también desde desde que se casa con mi padre como ama de casa pues se dedica a cosas del hogar y pues ella hacía un producto que derretía el azúcar y eso según ella era base pues como para poder construir la repostería y a mí se me ocurrió la idea de adicionarle color y hacer unas bolitas para vender entonces fue mi primer emprendimiento vender dulces de azúcar de color en el colegio y me lo permitían en ese entonces digamos que había más posibilidades posteriormente ya me voy a trasladar a la vida universitaria pues mi papá no tenía el recurso porque no nací en una élite no pertenezco a ninguna élite ni económica ni política nada mi papá obrero de Coltejer toda la vida con muy pocos recursos para poder proporcionar mi estudio sin embargo lo hace me tocaba financiar parte de mi carrera entonces ahí surge la idea de poder tener mi primer emprendimiento formal mi papá me da el plante comienzo con una venta de dulces americanos y termino la carrera como la vendedora de la universidad de zapatos de ropa o sea mejor dicho lo que usted necesitara malena se los tenía el otro día y bueno eso me permitió no sólo graduarme profesionalmente sino poder generar recursos y no tener a nadie al lado que me asesorara financieramente pues no me permitió de pronto poder escalar dicho emprendimiento y poder hacer algo mucho más grande por eso me profesionalizo y hoy por hoy pues parte de eso que he aprendido en el transcurso de la vida pues se lo proporcionó a los emprendedores que ha sido lo más valioso de proporcionarle toda esa experiencia y conocimiento a los emprendedores que lo más valioso de tu proyecto pienso que ese agradecimiento que ellos sienten y poder convertirme en embajadora de sus marcas porque es algo muy bonito que surge y es una relación como directamente proporcional a esa ayuda y es como se convierte uno en referente de sus marcas pues a través de esa construcción de su emprendimiento y acompañamiento de todo lo que tiene que ver con su negocio muy bien malena sigamos acompañando entonces a nuestros emprendedores y cuáles serían esos consejos esos tips esas fórmulas que pues obvio necesitaríamos más tiempo más programa porque de paso pues te aprovecho y te digo pues aquí las puertas siempre abiertas porque este es mi parque pero es tu casa entonces hablaremos más adelante de profundizando más este tema y muchas otras cosas pero hoy ese mensaje para los emprendedores con tu experiencia que les podríamos decir que consejos les damos bueno lo primero es dejar el miedo de estar en las plataformas digitales es fundamental que se den la posibilidad de estar para poder tener más visibilidad segundo que puedan tener la garantía dar la confianza a la audiencia si no proporcionamos confianza va a ser difícil que la gente se conecte con la marca tiempos de entrega tiempos de respuesta o sea la claridad y la verdad siempre por delante porque cuando defraudas pues lastimosamente pierdes clientes y esos clientes se encargarán de decir no compren aquí entonces es importante y lo segundo que trabajen su marca personal si quieren pueden buscar en mis redes sociales hay muchos tips porque me encanta regalar contenido apoyar a estos emprendedores con herramientas y recursos para que tengan una compañía más cercana ya que las mencionas malena entonces compartamos tus redes para que quienes desean emprender quienes desean asesorarse quienes desean sacar a flote toda esa pasión con esa idea que tienen rodando pues lo puedan hacer de manos de una experta muchas gracias mis redes sociales en todas las plataformas es arroba malena valodiosa gracias a mis papás tengo una excelente marca personal porque no tengo tocayos entonces van a encontrar rápidamente todo lo que hay hay la verdad mucho contenido tengo un blog que se encuentra en una plataforma gratuita que es wordpress y es parte de lo que acompaño liderando las marcas personales de cómo construir su propio blog en una plataforma gratuita muy versátil muy práctica muy fácil no tienes que ser experto en nada de marketing ni nada digital para poder tener contenido propio que se van a poder encontrar en tus contenidos y cuál va a ser entonces esa propuesta que tú tienes a los emprendedores esos servicios bueno van a encontrar vídeos de cómo comenzar a formar su marca personal cuáles son las cosas más importantes a la hora de comenzar un camino porque es un camino sin que no termina siempre estamos trabajando en marca personal y también se habla mucho de lo que es el vendedor híbrido después de la pandemia tenemos que tener recursos no solamente de tú a tú a la hora de vender sino también en la parte digital muy bien malena encantados de compartir contigo de aprender porque este es un espacio para los emprendedores y aquí aprendemos y crecemos todos entonces qué rico haber crecido contigo con estos tips y estas pautas que tú nos has dado y juan pablo muchas gracias a los emprendedores pues adelante con mucha fuerza y mucha verdad muy bien y síganla en redes porque es una gran comunidad que se está formando en pro del emprendimiento y bueno malena hasta una próxima oportunidad gracias